NAYAT HART NAYAT HART, diseñadora de moda mexicana, ha demostrado a través de sus diseños el valor de sanar el alma y de conectar con el interior de uno mismo, combinados con la arquitectura, el muralismo, la música, la danza y los bordados típicos mexicanos. Esta joven impulsó el proyecto HILANDO A MIS RAÍCES, quien tiene como misión mostrar a través de sus diseños parte de la cultura mexicana. Sí, HILANDO A MIS RAÍCES es un movimiento artístico en el cual más de nueve artistas en colaboración entregamos el alma para mostrar qué es México, qué es esta cultura, qué es este misticismo, alabanza a la muerte, dialectos, colorido. La diseñadora de moda considera importante plasmar las emociones en diseños de ropa que a su vez ayudan a sanar el alma a través de sus vivencias, así como el equilibrio entre lo femenino y masculino independientemente del sexo, además de plasmar las energías que rodean el amor y la ternura. Este 13 de marzo se realizará un desfile virtual en el que se mostrará el trabajo de nueve artistas de diferentes sectores. Y dentro de esta colaboración, fui una de las nueve artistas que participó, yo pinté el vestido a mano, lo pinté a mano, como cuatro o cinco metros, ¿no? Y hicimos entre las dos unos cuadros que se iban a imprimir. Entre los artistas se encuentran Camelia Ramos, representante de una familia de tradición rebocera en Malinalco, aprendizaje heredado de su padre, así como la participación de Janet Huerta, quien representa a Miji, moda contemporánea que integra telares y bordados artesanales en diseños vanguardistas. Además de Cristina Alfaro, de OCA, empresa que busca revolucionar la industria de la moda a través de productos sustentables. Gabriela Mena La Pérez, artista visual y diseñadora industrial. Ariadna Guadalupe Villarreal Vargas, artista escénica y bailarina. Axel García González, joven mexicano apasionado por el diseño y la fabricación de sneakers. Joaquín Duarte, mujer argentina profesora de danzas españolas. Para Meganoticias, Macrina Vázquez.